Que ya en semanas anteriores hemos estado teniendo, pues, la hora, tuvimos también por ahí el año de nacimiento, también hemos podido participar con el mes, el mes de nacimiento, y hoy, hoy es un día importante porque dentro de estos cuatro pilares nos toca hablar acerca del día, específicamente el día de nacimiento, que, curiosamente, el día de nacimiento, pues, es uno de los más difíciles, si no puedo decir, Sahara, buenos días, el más difícil de todos para poder calcularlo con precisión dentro de lo que es la astrología china. Entonces, aquí no tenemos una fórmula como pasaba con la hora de nacimiento, no tenemos una fórmula como el mes o como el año. Sí, en este caso, pues, sería únicamente con el cálculo de los cuatro pilares que se puede saber efectivamente qué animalito nos tocó y qué elemento, y también si es yin, wei, yang, todas estas cosas importantes que, pues, nada más por medio de unas tablas especiales, es un cálculo especial. La curiosidad del día de nacimiento es que justamente este tiene el 50%, equivale al 50% de la energía personal. Nada más. Entonces, por eso es que es tan importante, si nosotros ya conocemos cómo nos va a ir por hora, conocemos también cómo nos va a ir por lo que es el mes, por el año, bueno, pues, ya tenemos el 50% del conocimiento, pero nada más el día de nacimiento abarca un 50% de lo que es tu energía personal. Por eso es tan importante, tan importante, esta parte de la astrología china, que es el día de nacimiento. Y, bueno, también otra peculiaridad que tiene es que determina el tipo de protección a usar en el 2019, o en el 2020, o en el 2031. O sea, ¿por qué? Porque como equivale al 50% de tu energía, es el principal de los cuatro pilares. O sea, que en este caso es el que va a determinar cómo me va a ir. Así es. Más allá de cómo te va a ir, qué tipo de energía tienes que mover, pero principalmente recuerden que el día de nacimiento mueve todo lo que tiene que ver con la energía de salud y la energía de las relaciones personales. ¡Uy! Mucha gente considera que el mes tendría que tener más relevancia porque mueve la parte del trabajo y del dinero, pero en general es el día de nacimiento el más importante porque determina tus relaciones interpersonales, tu salud, tanto física, emocional, mental. Todo esto es súper importante y por eso se considera que corresponde al 50%, el 50% de nuestra energía. Y, bueno, en base a ello también, en base a esto, se determina el ritual de peticiones, el ritual de abundancia y el ritual de amor, que son rituales muy importantes que tenemos que hacer para este fin de año. Y yo creo que mucha gente lo está dejando, Sahá, para el último instante. Pues no lo deje de último instante porque recuerde que nuestros rituales son limitados y no vaya a ser que usted llegue y una de dos o los asistentes de Fernanda Islas Boutique ya se fueron alegremente o ya no tenemos nada más y, como le dije, yo no le voy a dar el mío este año. Bueno, sí, tú eres un grinch, siempre lo has sido. Pero fíjate, es que tienen que tomar sus precauciones principalmente las personas que están fuera del Estado porque los envíos, pues chispas, apenas estamos en tiempo para que lo pidan y se les mande el día de hoy para que pueda llegarles el lunes porque si no esto va a estar muy complicado. Y para las personas que vienen aquí, pues sí sería muy, muy importante checar esto. Bueno, vámonos entonces con los cuatro pilares de astrología. China y el día de nacimiento vamos a ir descubriendo qué le depara el cerdo, el cerdo que recuerda que...